El Festival de Cine Octubre Corto continúa su recorrido y el pasado sábado tuvo lugar uno de los actos centrales del certamen, la entrega del premio Rafael Azcona. Tanto por su vinculación con el cineasta riojano como por la trayectoria que le precede, Jorge Sanz fue el actor que recibió este galardón en una gala celebrada en el Teatro Cervantes. El escenario perfecto para una mesa redonda moderada por el también guionista y escritor riojano Bernardo Sánchez en la que el actor estuvo arropado por cuatro de sus fieles amigos a los que considera parte de su familia. Durante esta sobremesa el galardonado relató numerosas anécdotas de su recorrido en el mundo cinematográfico en el que debutó con nueve años en 1979 en la película La Miel. A partir de ahí protagonizó numerosos títulos e incluso interpretó al joven Conan en Conan el Bárbaro protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Premios como el Goya por si te dicen que caí o el fotogramas de plata junto al reconocimiento popular por su trayectoria le avalan en esta carrera que considera maravillosa y a la que llegó tal como relata por una casualidad. Y mi madre lo supo ver desde el primer momento. Fue mi madre la que me presentó al primer casting. Antiguamente los castings tú los leías en los periódicos, lo debió leer en el Alcazar. Necesitaban un niño de nueve años. Éramos cuatrocientos niños con nuestras cuatrocientas mamás poniéndonos guapos y diciendo estar expresivo, estar divertido, peinándonos, que tal no está. Y a mí mi madre me vino a buscar en el colegio y con un monopatín lo recorreré en la rodilla sucia, esto de un sucio, así tal cual me llevó al castillo. Bien, usted va a celebrar la siguiente prueba. Ya éramos doscientos niños. A la siguiente prueba ya éramos cien. Y hasta que llegamos a una prueba hasta luego, señores. Llegamos un momento a una prueba en la que éramos veinte niños. Y ya nos estaban haciendo pruebas en cama. Esto lo cuento para que vean lo que es la vida, las casualidades de la vida y lo que es el destino. A mí me dijeron, bueno, ese niño ya se puede marchar. Pues bien, me cruzó mi madre el brazo, nos fuimos. Y en el portal donde se realizaban estas pruebas, nos cruzamos con Amelia de la Torre, que salía en la película también. Y entonces, paró mi madre, le dijo, perdón, señora, ese niño viene de hacerse pruebas. Sí, pero nos han dicho que nos vayamos a casa. No, 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 que venga conmigo. Y entonces me cogió Amelia de la Torre de la mano, me metió allí y me hicieron pruebas rodadas. Efectivamente, las pruebas que había vídeos se grababan en 26 milímetros. Y gracias a que vieron después la prueba y vieron que era un chaval muy fotogénico, gracias a ese instante de lucidez que tuvo Amelia de la Torre o a esa visión que tuvo Amelia de la Torre, a ese momento que nos cruzamos en un portal, gracias a eso estoy aquí ahora mismo donde estoy. También tengo que decir que había otro chaval que ya le habían medio elegido, le habían cortado el pene todo, le están preparando el contrato, que me gustaría saber dónde está, qué ha sido de él, qué fue de aquel chaval. Y es que Jorge Sanz se convirtió en un rostro destacado entre el ambiente cinematográfico, protagonizando numerosas películas como Belle Epoque, Los peores años de nuestra vida o La niña de tus ojos, de la cual se está preparando una segunda parte casi 20 años después con el mismo reparto. En lo personal, el actor aseguró que siempre ha disfrutado de este oficio y de lo que conlleva, aunque también confesó que tuvo una mala época en la que la fama lo superó y se dedicó a recorrer playas de Sudamérica hasta que se plantó y se dio cuenta de que su sitio estaba en nuestro país y de que la gente es maravillosa, apreciando el cariño de todos quienes se querían acercar a él. Yo no quiero ser famoso, yo quiero seguir siendo siempre y seguir manteniéndome con la mierda. O sea, hay que asumirlo y hay que aprender a manejar las situaciones que te crea la gente. La gente es maravillosa, la fama es una bendición y el poder ser famoso y pasar por esta vida siendo famoso y que la gente sepa tu nombre, a mí me parece una bendición. Lo que pasa es que hay una época en la que no sabes manejar las situaciones que te provocan la fama y por eso huyes un poco de ella. Yo huí y recuerdo que me fui a Latinoamérica, me quedé cerca de seis meses, de playa a playa en Latinoamérica, borracho, recorriéndome toda Latinoamérica de arriba a abajo hasta que de repente dije que esto es una bendición. Entonces volví a España y aprendí a querer a la gente y me encanta. Y pienso que el que diga que no le falta todavía mucho oficio. Pienso que la gente es maravillosa. Y las mejores conversaciones, los mejores comentarios, las mejores cosas que se escuchan en la vida, las escuchas en el metro, las escuchas en el autobús, las escuchas a la gente que no sabe qué hacer. De las manos del director general de Cultura, Eduardo Rodríguez Osés, Jorge Sanz recibió el premio Rafael Azcona, una miniatura de la estatua que simula la visión del cineasta instalada en la Puerta Munillo. Agradecido por el premio, se le dedicó al propio Rafael Azcona, también a su familia, en especial a su mujer, dando las gracias tanto al festival como a la ciudad. Efectivamente, este premio, aunque no le gustaban los premios, se lo voy a dedicar a Rafael Azcona, primero. Luego se lo voy a dedicar a mi familia elegida, a la familia que me han formado y que han conseguido hacer algo de mí. Todos intelectuales han conseguido incluso hasta que lean. Quiero dedicárselo también a mis hijos, a Marta, a Merlín y a Leo, de Alopey, perdón, son los nervios, Aurí. Y también quiero dedicárselo a la mujer de mi vida, que es Aurí, que es la mujer que por fin ha conseguido centrarme, me ha dado un hogar y ha conseguido lo que yo siempre he querido, que es que mi casa vuela a chimenea y a cocido. Y ella lo conseguió. Me ha dado el equilibrio y a ella se lo dedico. Tras aproximadamente dos horas de sobremesa y con el premio en la mano, Jorge Sanz tuvo la oportunidad de brindar con vino de nuestra tierra y de ver el vídeo de homenaje que Octubre Corto había preparado para él. Con los aplausos y el calor del público, tras la gala se prestó a sacarse fotos con los ciudadanos. Incluso se atrevió a montarse en el DeLorean del Hall del Cervantes, demostrando la humildad y la cercanía que forman parte del carácter inconfundible de este reconocido actor.